Cualquier parecido entre esta historia y una de la vida real es una comedia Llegó el final, cayó el telón y la audiencia boquiabierta se quedó No pudieron aceptar lo que allí vieron Llegó el final, cayó el telón Y la gente murmurando se alejó Es increíble, comentaban unos El destino, se decían otros Un idilio, un amor, un romance como aquel Es imposible que se acabe así Es que no hay explicación, no se encuentra a quien culpar Ni a quien se puede juzgar Yo lo veo y no lo creo, por mi mente no pasó No esperaba que el final fuese como aconteció Llegó el final, cayó el telón y se fue la audiencia Se fueron los protagonistas y solo el teatro quedó Solo el teatro quedó Llegó el final, cayó el telón y se fue la audiencia Un idilio, un amor, un romance como aquel Es imposible que se acabe así Es que no hay explicación, no se encuentra a quien culpar Ni a quien se puede juzgar Yo lo veo y no lo creo, por mi mente no pasó No esperaba que el final fuese como aconteció Llegó el final, cayó el telón y se fue la audiencia Se fueron los protagonistas y solo el teatro quedó Solo el teatro quedó Fin